Finalizaremos el estudio de los huesos del complejo facial fijo Entonces vamos a aprovechar esta vista, esta mitad de cabeza con algunos cartílagos de la oreja, de la nariz agregados Y vamos a introducirnos que esta visión ya la vemos Vamos a ir a cavidad nasal Ahí la tenemos Entonces, ¿qué pared de cavidad nasal estamos viendo? Si yo veo cartílago de tabique, que lo vemos ahí Si veo etmoides, que lo vemos acá, estoy viendo tabique nasal Entonces vamos a sacarlo, vamos a eliminar el tabique nasal Y vamos a tratar de ver, vamos a sacar entonces etmoides, que ya lo sacamos El cartílago del tabique nasal, que ya lo sacamos Y vamos a sacar el bomber Bien, entonces ahora lo que yo estoy viendo es la pared lateral de cavidad nasal Si, el tabique es mi pared medial de cavidad nasal Y va a ser entonces esta pared lateral de cavidad nasal La que va a contener la gran mayoría, no todos, de lo que son los huesos restantes del complejo facial fijo Entonces vamos a ubicarla y empecemos por ejemplo con el cornet inferior ¿Qué tienen que saber ustedes del cornet inferior? Como lo ven ahí, él tiene dos extremos ¿Sí? Vamos a dibujar un poquito y a señalar en él Entonces, como decíamos, tiene dos extremos Los cuales a nivel anterior aquí y a nivel posterior aquí van a tener articulaciones ¿Sí? Entonces, vamos a señalarlos correctamente ya que tenemos una flecha Entonces hacemos aquí Ahí está Y en verde hacemos aquí Ahí tenemos los dos extremos ¿Articulando con qué huesos? El anterior va a articular el extremo anterior con el hueso maxilar Y el posterior articulando con el hueso palatino Que ya lo vimos ambas cosas Articulando los accidentes llamados crestas del cornete ¿Sí? Ambos se llaman igual en el maxilar y en el palatino Entre ellas vamos a tener otras apófisis que las vamos a señalar Las cuales son una apófisis anterior ¿Sí? Que le vamos a llamar apófisis lagrimal Que articula con el lagrimal Que ahí lo ven Que no está tan bien formado en el esquema Pero articula con el lagrimal Y van a formar ¿Se acuerdan que entre el lagrimal y el maxilar formaban el conducto nasolagrimal? Con el cornet inferior articulado Se va a conformar ahí completamente el conducto nasolagrimal Que va a comunicar lo que nosotros llamamos cavidad orbitaria con cavidad nasal ¿A qué nivel? A nivel del meato inferior Como es cornet inferior, meato inferior Ahora después en otra vista lo vamos a ver Otro de los accidentes que vamos a ver es esta apófisis Que es apófisis posterior Se llama etmoidal Y va a articular con la apófisis uncinada del etmoides Aquella apófisis que se desprendía Inferiormente de la cara medial Por eso también la cara medial de los laberintos Es articular ¿Sí? Va a articular con la apófisis uncinada del etmoides Y del otro lado ¿Sí? Que estaría más o menos Por acá Teníamos otra apófisis ¿Sí? Mirando hacia el maxilar Que le vamos a llamar apófisis maxilar ¿Sí? Que va a articular con el hueso maxilar Muy cercano a lo que es la parte inferior del hiato maxilar ¿Sí? Que es ese hueco que podemos ver ahí en el fondo Bien Entonces vamos a mirar frontalmente ¿Ven ahí el espacio que hay entre... ¿Ese espacio? Entre el cornete inferior a la derecha Y la pared lateral de cavidad nasal a la izquierda Es el meato inferior ¿Quién desemboca ahí? El conducto nasolagrimal que comienza ahí ¿Sí? Conducto nasolagrimal formado entonces por Huesos maxilar lagrimal y cornete inferior Luego vamos a hablar de lo que es el lagrimal Que ahí lo vemos ¿Sí? Tiene una cara medial entonces Que mira hacia cavidad nasal Y una cara lateral que mira hacia órbita Esta cara lateral se dice Se puede dividir en dos partes Una superior ¿Sí? Que es la mayoritaria La que forma parte de la pared medial de órbita Y una inferior que sería ahí abajo Este sector de aquí Ahí va Ahí Que es la que forma parte del conducto nasolagrimal ¿Sí? Eso sería como la gran división De esta cara Luego su cara medial Que forma parte de la pared lateral de cavidad nasal Tiene la articulación ¿Sí? Con los laberintos etmoidales La cara anterior Si ustedes se acuerdan Que el laberinto se proyectaba hacia adelante Y articulaba con el lagrimal Y un poquito más hacia adelante Con el maxilar que está ahí Entonces va a articular Con el laberinto etmoidal Con la cara anterior Y va a contribuir a formar parte Como dijimos De la pared lateral de cavidad nasal Entonces si queremos articular este lagrimal Sabemos que a nivel superior Articula con el frontal Hacia adelante Va a articular Con el maxilar Hacia atrás Que acá no lo estamos viendo Pero ya sabemos Pero ya sabemos que hacia atrás El que me falta ahí Es el etmoides ¿Sí? Y hacia abajo Va a articular con este Que en el esquema No los ven juntos Pero ya sabemos que Va a articular Con lo que es El cornete inferior Y van a formar Entre él Y el maxilar Ellos tres El conducto Naso-lagrimal Bien Ahora vamos a hablar Del hueso cigomático Que ahí lo ubican Es un hueso Claramente Ubicable Que Tiene una forma Particularmente De rombo Que le podemos decir Las cuales Tiene una cara Que le vamos a decir Cutánea ¿Sí? Que es esa que ven ahí Esa es la cara cutánea La que vemos ahí Que es la cara Que va a mirar Hacia adelante Mayoritariamente Un poco hacia lateral Y va a corresponder Esa inserción De músculo cigomático Mayor y menor Músculos cutáneos Bien Luego tenemos Otra cara Que es la cara orbitaria Que sería esa que ven ahí Que va a ser la que va a formar Parte de pared lateral De lo que es la órbita ¿Sí? De la órbita Es la pared lateral ¿Se entiende? Esa es la cara orbitaria Luego tenemos Una cara temporal Que sería esa que ven ahí Esa es mi cara temporal Que se va a relacionar Con el sector anterior Del músculo temporal Y lo que es Una prolongación De lo que es el cuerpo Adiposo bucal Que eso después Lo vamos a estudiar Cuando hablemos De la mejilla Pero ya sabemos Que una de sus prolongaciones Se dirige hacia acá Sale cerca De lo que es el sector molar superior Y se dirige hacia arriba Una de sus prolongaciones A nivel de este cuerpo ¿Sí? Se aplica a esa cara De lo que es el sigomático Luego sale Un apófisis Que mira hacia arriba Que va a articular Con el frontal Un apófisis frontal Y luego va a tener Un apófisis Que mira hacia atrás Que con quien va a articular Con el temporal Que ahí lo vemos ¿Sí? ¿Hasta digamos bien? Entonces Eso básicamente Es el estudio De lo que es El hueso sigomático Que tiene sus bordes ¿Sí? Un borde entonces Que ustedes ven ahí Este borde Le vamos a decir Borde antero inferior O maxilar Que es El que va a articular ¿Con quién? Con el maxilar Ahí lo ven Este borde Que ven ahí ¿Sí? Van a formar Juntos La sutura sigomático maxilar Luego un borde Antero superior Que es este que ven acá ¿Sí? Se dan cuenta Que si lo miramos así Es el que mira Hacia arriba Y adelante Que va a formar parte Del reborde orbitario ¿Sí? Este reborde lateral ¿Sí? De lo que es La órbita Luego tenemos Uno postero inferior Que sería Ese Ese que ven ahí ¿Sí? Que se va a relacionar Con el músculo macetero ¿Sí? Con la porción superficial Del músculo macetero Y luego tenemos Un borde Postero superior Que es como si fuera una S ¿Sí? ¿Sí? Que sería A ver si llegan a ver Una S Ahí Ahí Hay como una especie de S Que S se va A relacionar Y va a ser Inserción de la fascia Del músculo temporal Que en el borde superior De la apófisis Sigomática También Se insertaba Entonces ahí Completa Gran parte De su Inserción Entonces Si unimos Los extremos Inferiores Son los que se van A continuar Con esa cresta Que ven acá Esa cresta Que se llama Cresta sigomático alveolar Que está a la altura Del primer molar Que acá lo ven El primer molar ¿Sí? Entonces ese borde inferior La unión de las dos partes inferiores Los dos bordes inferiores Va a ser la zona superior De esta cresta Así que es importante Para lo que es la anestesia Dar una correcta anestesia Y para terminar En esta cara orbitaria Vamos a ver que hay algún agujerito ¿Sí? Que le vamos a llamar Que es el orificio de entrada Del conducto sigomático Que en general Se bifurca Y sale por esta cara Que acá lo vemos El otro agujerito Que en general Tienen que ser dos agujeritos Acá vemos uno ¿Sí? Se bifurca en Lo que llamamos agujero Sigomático facial Y sigomático temporal ¿Sí? Que son Nervios claves Para la sensibilidad De esa zona de la mejilla Entonces Del lado orbitario Este agujero El agujero Sigomático orbitario Y se va a bifurcar En dos agujeros Sigomático facial Más hacia adelante Y sigomático temporal Más hacia atrás ¿Sí? Recorrido por nervios Sigomático Y otras ramas Que luego vamos a estudiar Nosotros Bien Entonces luego Vamos a estudiar El hueso nasal Que aquel huesito Tan pequeñito Que lo vemos ahí Es un hueso Que nosotros Lo vamos a Relacionar Con articulaciones ¿Sí? Un borde superior Articulando con el frontal Que ahí lo ven Un borde lateral Articulando con la apófisis frontal Del maxilar Un borde medial Que articula Con el hueso nasal Del otro lado Y el borde inferior Articulando Como lo ven ahí Con lo que es El cartílago Nasal Esta cara Esta cara Que nosotros Vemos Es la cara Lateral Que por aquí Se inserta El músculo prócero Un músculo cutáneo ¿Sí? Y esta cara Vamos ahora A rotar un poco Esta cara Que vemos ahí Va a ser La cara medial Que va a tener Una doble articulación Va a articular Claramente Con La lámina Perpendicular Del etmoides Que ahí la ven Esta cara medial Articulando Y Va a tener Un pedacito Que ahí lo ven Que sería Ese sector de ahí Con Esta parte Del frontal Que es la Espina nasal ¿Sí? Que estaba por detrás De aquella escotadura nasal Y ahí vamos comprendiendo Como este Este Hueso nasal Articula Con el frontal En el borde superior En lo que es La escotadura nasal Y en el En la cara medial En ese sector superior Con la espina nasal Del frontal Y para terminar Vamos a estudiar El hueso Bomer El bomer Que ahora si Volvemos A un hueso De lo que es Tabique nasal Que acá lo vemos ¿Sí? Es un hueso Es una lámina Es el único hueso Impar De este complejo Facial fijo Y forma parte De este tabique nasal Que acá lo estamos viendo Del tabique La parte posterior E inferior ¿Bien? Entonces Él Va a bifurcarse ¿Sí? En dos alas Y va a articular Hacia arriba Con lo que es El cuerpo Del efenoides ¿Sí? Que sería El Parte De lo que es El techo De cavidad nasal Que después La vamos a estudiar Abajo Con quien va a articular Con lo que es La apófisis Palatina ¿Sí? Del hueso Maxilar Con ese borde medial Ese sector superior Del borde medial Que va a tener Articulación En lo que es Adelante En la vertiente Posterior De la cresta Incisiva Y todo Por la cresta Nasal Bien Luego Va a tener Articulaciones Hacia adelante Con este hueso Que ya lo conocemos Nosotros Que es el Edmoides ¿Sí? Y con el Cartílago También del Tabique nasal Que va a articular En el sector Más inferior Edmoides Más hacia arriba En ese borde Que lo vemos ahí Y el cartílago De tabique nasal Que ahí lo podemos Apreciar ¿Sí? Ahora señalado El bomber Y vamos a ver Que en el sector Posterior Que esto ya lo vimos Va a separar Esta abertura Que se formaba También gracias Al palatino Y también Un poco Gracias A el efenoides Entonces De efenoides Palatino Y bomber Van a formar Esta abertura Posterior De cavidad nasal Que está abierta A cavidad nasal Atrás Que le vamos a llamar Coanas ¿Sí? Una coana derecha Y otra coana izquierda Bien Y así nosotros Contribuimos a terminar El estudio De los huesos Del complejo Facial Fijo ¡Gracias! ¡Gracias!